Monserrat Álvarez en una imagen tomada de la pantalla de Canal 13 de su participación en Vértigo, en 2017. Monserrat Álvarez es una de las periodistas mejor evaluadas y más queridas de la televisión, y también una de las que cuida muchísimo su vida familiar. Pero en el último capítulo de La Divina Comida fue la misma profesional quien propuso a los comensales Giseya Gallardo, Cristian Riquelme y el cantante de Chancho en Piedra Lalo y Veas hacer una sesión de Juego de Villanos, el programa que Álvarez conducía en el desaparecido Canal 2 Rock. Entonces, está bien. Cristian Riquelme, ¿cómo fue volver al mercado? Álvarez, volver al mercado. Riquelme, ¿tus acciones estaban arriba o bajas? Álvarez, no sé, pero tuve mi momento de locura. Riquelme, ¿estás con buen rating? Monserrat mueve la cabeza en señal de aprobación. Riquelme, con 35 promedio, picando. Álvarez, tuve buen rating. Lalo y Veas, ¿alcanzaste a estar en las nuevas tecnologías de Tinder, esas cosas? Álvarez, no, no me metí a Tinder, tenía un montón de conocidas, pero más chicas que yo. Y no pude hacerme un Tinder porque soy conocida. Y una vez con una conocida mía, en la cocina, empezamos a mirar Tinder y era lo más entretenido que hay. Hay una cosa muy rica, que nos pasa a las mujeres en cierta edad, que me encanta ser dueña de mi vida, de mi tiempo, pero también me gusta estar en pareja. ¿Uno igual tiene un perrito que le ladra, gallardo, un toy boy? Álvarez, no, ríe. Mire a Cuy y el video. Desde el minuto primero de enero de 00.